Todo esto veremos en el video de hoy de Avitois Y es Miguel Nair Hablame de ilegalidad Ah, y tira, no, tira rodillazo de poder Y acá estoy con el responsable de todo esto, el organizador Se comenta que pertenece a la mafia Motum ¿Es real? ¿Es real? Sí, 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 sí Y me echaron y ahora me persigue En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Hoy presentamos Sal de ahí, Avitois Habitantes, tenemos nueva cacería Esta es edición en laloneta.com Pero con las cosas que estoy viendo Algo me voy a terminar llevando seguro Esto es espectacular Expo juntada FA, figuras de acción argentina Y sí, esta vuelta la lona nos hace chava Poco dinero Pero lo que tiene de bueno este tipo de lugares Es que siempre ofrecen oportunidades Para los coleccionistas de todos los bolsillos Acá me encontré algunas cositas interesantes De Marvel Legends Y las tortugas ninjas De Liar Subjects Primera vez que las veo acá Primera vez que las veo en vivo Con Shredder y todo Permiso, ¿eh? Está interesante, está bueno Me gusta bastante el esculpido Y lo que estoy viendo, lo único Que la escala, ¿no? Las tortugas son como más grandes que Destructor Ahí no sé Ahí no sé, pero después Bastante, bastante buenas Me gusta que vienen bastante llenas de accesorios ¿Qué valor están estas, che? 14.500 cualquiera Incluso en el destructor Y estas son las de Playmates, ¿no? Las nuevas Claro, estas son las La reedición La reedición 10.500 Sí 15 12.500 12.500 15 Perfecto Y me atrevo a preguntar por el clown No está tan loco el precio No está tan mal, a ver Ahí está Está algo de NECA también por acá Este de McFarlane My Hero Academia Tácticas para la loneta volumen 1 Recorrer toda la feria Buscando esa posibilidad que no podés dejar pasar Si no aparece Al menos ya viste todo Y después podés atacar a lo que más te interesó Me encontré el nuevo OCU SH Few Arts De Dragon Ball Super Hero De la peli Está bastante bueno Bastante mejor de lo que esperaba La verdad que en vivo se ve muy bien Otra posibilidad que se nos abre En el horizonte 25.000 El Crank original ¿Qué valor está? 21.000 Crank original Completo, ¿no? Está hermoso Hermoso Me encantó Me acabo de encontrar un Vega Sota Toys Color original Linda figura Storm Collectibles No lo sacó todavía Así que ¿Cuánto está el Vega? 16 No está para nada mal La figura que estamos viendo Tiene una historia muy interesante Si vos lo ves Lógicamente se trata de una Valkyria De Robotech De Macros Pero esta había salido Para la primera línea De figuras de Transformers Bajo el nombre de Jetfire Obviamente por problemas de derecho No la pudieron seguir haciendo Por eso se volvió bastante difícil Y esta estaba en un valor De 270 dólares La máscara Rambo Está muy buena Muy interesante Por primera vez me encuentro Las Tortugas Ninjas Universal Monsters Acá en el país Primera vez que las veo Incluyendo a Abril O'Neill Incluyendo a Leonardo Que es el más reciente Que salió de esta línea Pero también está Rafael Está La Momia Bastante espectaculares Esta es una línea Que me parece De lo mejor del año Que sacó Neca Creo que vale completamente la pena Los detalles que tienen La calidad La pintura Bastante, bastante espectacular Otra novedad Bastante buena Pero las cajitas nuevas Estas de Jabro Que no te dejan ver Lo que hay adentro Así que te lo tenés que imaginar Un poco con La foto que tenés En la portada Es el Spider-Man Basado en la serie japonesa Una Bizarreada Que me encanta Y que venga así Con el logo En japonés Y todo Está buenísimo Esta es de la marca Z de Toys War Machine Y tenemos algunos McFarlane Gold Label Que son los exclusivos El Martian Manhunter Que está muy bueno Y Ocean Master El Martian Está bastante Interesante Bastante copado Mucho más de McFarlane Marvel Legends El 20 aniversario Este Iron Man Con cabeza intercambiable La verdad que me Me tienta esta figura Me gusta bastante Uh Mirá el Ras Al Ghul Este también es un lanzamiento Muy reciente Interesante No lo había visto Nunca en vivo Te viene con el Build-A-Figure De Solomon Grundy Uh Está también la Selina Kyle Black Adam El nuevo Superman Superman Versión Hosh El viene ahí Con las Las Hiedras Venenosas Está el Batman Uh Este de Dark Detective Me quedé con ganas De conseguirlo también Se ve muy bueno 16.000 pesos Alrededor de 16.000 18.000 pesos Aproximadamente 15.000 Los Marvel Legends Y unos Santos Griales De Spawn Directamente No te voy a decir Nada más que Santos Griales De una de las mejores series De las mejores Waves Que salió del Engendro Serie 31 Tenés al Lord Covenant Y el Spawn 11 Es espectacular Este lo tengo En la colección Por suerte Este lo tuve Ya no lo tengo más Y No me arrepiento Pero viéndolo acá Es una hermosa figura Sin dudas Si está la posibilidad Me gustaría Recuperar Y acá La nueva Wave De Spawn La nueva Wave Del Engendro Creo que el mejor De todos Sin dudas Plague Que más llama la atención El tapado El que nadie esperaba nada Pero realmente Me parece que es la mejor Miren con esa base Que está bastante espectacular Y manos intercambiables Omega Spawn Un bichazo Bichazo Interesante El King Spider Yo la verdad Que por este No daba ni dos mangos Pero está bastante Bastante bueno El que menos Me interesaba De la Wave Y el que más me interesaba Me parece que no MacFarlane MacFarlane acá No lo logró representar Sam y Twitch No decepcionan Bastante Bastante buenos Y otra novedad Absoluta Recientemente salido Al mercado Gargolas Hotzone Primera vez que lo veo No pensé verlo Tan pronto por acá Está bastante espectacular 31 mil pesos Y 29 mil 800 Tile Lock Hablando de bichazos Tenemos Neka Stoneheart Predator Del juego de Playstation Con Creed Jungle Otra novedad Un Predator Mucho más grande De lo normal Es una caja gigante Este viene con luz de LED Y todo Está muy muy genial Y el de Batman De SH Figuarts Ahí con cabeza intercambiable Se ve bastante interesante A través del plástico No sé En mano Pero La cabeza de Bruce Wayne No se ve tan mal La verdad que bastante Bastante bueno Ya rompimos el hielo Esta es de la misma colección Que habías conseguido antes De McDonald's De Animaniacs Nice Acá me encontré con algo Nunca visto Por el coleccionista Argentino Al menos ¿Qué demonios es esto? Es un crossover No es Willy Se supone que Tendría Debería ser Willy Pero es Es Homero Que te acecha En las pesadillas Tiene la garra Removible Te puede sacar el sombrero No Esto es un bootleg De primer nivel Es una maravilla Y dice Simpson Y está abajo Y dice los Simpson Pero con el logo Y todo Yo no ¿Qué es esto Germán? ¿De qué estamos hablando? Es un amigo Que viaja a México Sí Me trae cositas Sí Te traje una maravilla No Es espectacular Es bootleg mexicano Actual Entonces Se ve que sí Después me trajo Este chapulín ¿Qué están los bootlegs? Me gusta que tiene resortitas Este 7000 Y este 1100 pesos 7000 Muy bizarro Me encantó ¿Y 10 noches? No Hablame Hablame de ilegalidad O sea De un lado Tenés Knight Rider Todo copado Lo das vuelta Y es Miguel Knight Michael Knight Hablame de ilegalidad Si no viste esto No conocés la ilegalidad La figura es rosa Adentro Cosas Del submundo Del coleccionismo A ver Seguimos con el Tren fantasma Del coleccionismo No O sea Primero que nada Tenés que sacar bootleg De esta película ¿No? Tenés que tener gana De sacar bootleg De Dragon Ball Evolución ¿Qué carajos Es esto? Yamcha Dios mío Parece un BTS Ah Y esto es original No O sea Vos me ponés Ah Y tira No Tira rodillazo De poder Me vuelvo loco Esto O sea El día de hoy No pensé encontrarme Cosas tan bizarras Es más bizarro El Yamcha Que el Homero Freddy Krueger La verdad No Esto está muy bueno No, no Pero esto sobrepasó Su key Es de Sobre 5.000 8.000 8.000 ¿Qué? 8.000 Seguimos con la bizarriada Ñoño Siempre quise una figura de Ñoño Dijo nadie nunca Impresionante Impresionante Tenemos la línea Motu Classic De todos los colores Y sabores 12.000 pesos 15.000 10.000 Buenas están saliendo estas figuras La verdad que me gustan Me gustan bastante Es una muy buena alternativa Económica Para coleccionar Hoy en día Y estos son So-te-ki So-te-ki De Transformers Primera vez que los veo Están bastante Bastante buenos Con pose dinámica Y todo Me encontré un McFarlane Page Puncher Pero de los chiquitos Y es realmente Muy Muy chiquito Este flash Se admira el tamaño De mi dedo Al lado El cómic está bueno Flashpoint Parece que es Me da la impresión De que es foil Que es así como Metalizada la tapa Este Optimus Prime De la línea Reaction De Super 7 A 6.000 pesos Están muy bien Me gusta Si de Black Series Hablamos Acá Hay bastante Hay bastante Estoy viendo Acá ya un Rex Este es el exclusivo Que salió De Bad Batch Que tiene el poncho Y todo Está el Cat Bane También La nueva Nueva versión Está Rex Y me interesó Está el Boba También También recientemente Salió del mercado Y Coppanz Que Figuras Deluxe Dudosas ¿No? Dudoso que sea Deluxe Porque bueno Tiene un par De accesorios más Pero No sé si es para tanto Acá me encontré Con una La línea de onda Del momento La línea que Que pocos coleccionan Pero que todos Quieren tener Y algunas figuras raras Estas son las que son Tributo a Masters of the Universe Que son como las que más Se han valorado Y bueno Este no Este ya es un soldado Pero están Bastante Bastante buenas ¿Qué valor Los Mythic Legion? ¿Cuántos están? Este que sería Un Espartano ¿Ponele? Sí Ponele 25 lucas Sí Y estos 40 cada uno 40 mil Pantor Y Sí Y Trapsho Muy buenos Pero de tanto Gastar en muñequitos Ya no me quedan Calzones sanos No sé si Un poco grande Y remeras Mucho menos ¿Va bien? Muy bueno esto Los tres chiflados Edición limitada Pero parecen Tipo muñeca Barbie Ah Son Vendables Son los De goma Pero te viene con Un traje Intercambiable O sea Es el precursor De los Hot Toys Edición limitada 7.689 De 25 mil En todo el mundo Falta Larry ¿Cuántos están los de 8 mil? Están muy buen precio Muy buen precio La caja está bastante Detonada Pero 8 mil cada uno Me gustaron Y este Mollo De Toy Biz Con el blister Y todo 5 mil pesos Es una de esas cosas Que siento que Debería comprar De esas cosas Que no estoy coleccionando En este momento Pero que siento que Después me voy a arrepentir No sé que ¿Qué opinan ustedes Al respecto? Acá me encontré Con el He-Man 40 aniversario De Motu Este es nuevo ¿No? Masterverse Te digo Me gusta Me llama más la atención Por el holograma De 40 aniversario Sí El packaging Que es común El packaging ¿Qué valor está este? Este está 17 mil Me llaman la atención Estos Ghostbusters Cada vez los miro Con más cariño ¿Qué valor están? Están 8 mil cada uno Y bueno Llevarnos todos Un poco menos Un poquito menos Exacto Están buenos Son la reedición Como si fuesen Los vintage Estuve solo a Egon Cuando era niño Y la verdad que Bueno Es como lo recordás Es como lo recuerdo Sí, sí, sí Están muy buenos Tenemos al Supermóvil Y al Batwing Que está buenísimo Hasta la cajita Me gusta Que le pusieron Hasta el detalle Del logo ¿Qué valor están estos? Es que el batwing Está 16 Sí Y el Supermóvil Está 19 16, 19 La tentación es real El calor es real también Pero en algunas partes Acá sobre todo Allá tenés aire acondicionado Así que Vamos a estar dirigiéndonos Para allá de vuelta Pero Todo lo que me gusta hoy Está caro No, no es que está caro Es caro Es mejor dicho Es caro Todo lo que me gusta hoy Es de un presupuesto Que está medio complicado Voy a ver Qué puedo hacer Qué puedo garrapiñar Para no irnos Con las manos vacías Igual Nos llevamos la remera De Mars Attack Muy importante Quiero ver Si algo de lo nuevo Algo interesante Para una futura review Se puede venir también El día de hoy Te puedo dejar sola Un segundo ¿Qué es lo que está pasando acá? Un segundo Yo no compré nada todavía acá ¿Qué hay? Muchos autitos El TC2000 No lo tengo Chevrolet Coupé Matías Rossi 2014 Este ya está Este ya está en la colección Así que lo dejamos Listo Perfecto Este no lo tenés Este se va a casita Bueno Nice Acá esta parte me gusta Porque siempre hay algunos Toy Bees Interesantes Y esta línea Cada día la veo Con más cariño Además Este Joker Titan De McFarlane A 20.000 Está para aprovechar En algunos Marvel Legends Más Toy Bees Que están Muy buenos Tenemos los Desist A 14.000 Tampoco están para nada mal Parece un fedo salvaje Y Disculpame Disculpame Qué moda Oh la la Pero esto no se vende En la salada Fedu ¿De dónde lo sacaste? Eso es gracias A mi amigo Rodri Star Wars Original Estas son las que usó Boba Fett En el libro de Boba Fett Adentro del Sarlacc Estaba adentro del Sarlacc Usaba esta De chill Con las crocs Se nos unía Fedus A la cacería Con sus crocs De diseñador Ya nada podía Malir sal Esto los vengo viendo Con unas ganas De ahí hace tiempo Siempre falta el de Caneda Con la moto ¿No? Qué casualidad Que se llevan todos Claro Qué casualidad No la verdad que por el tamaño Que tienen Bastante Bastante bueno Mirá esta Tortuga Ninja Payaso Yo no lo puedo creer Hay tantas variantes Esta que es físico-culturista Granjero No Malitas en el recuerdo Le falta el tractor El famoso Miguel Ángel El famoso Miguel Ángel Granjero Que comentamos en Malitas en el recuerdo Yo no lo puedo creer Nunca pensé verte en persona Creo que puedo tachar una lista de deseos De cosas que hacer antes de morir No te puedo creer Leonardo Bombero No te puedo creer Uy Acá está Animated Series Esto me pica No Y hay varios personajes Este yo no sé si Robert lo tiene Que está coleccionando esta Esta línea tal y al Ghul 6800 Agujero negro del coleccionismo Otro agujero negro Que se nos abre Ah esto es maldad Esto es pura maldad Vos me pones esto acá La Bad Family completa ¿Qué valor está este? 25 25 Nada mal No la verdad que esto es espectacular Hay algo que siempre aquí es esto Pero Me gustaría conseguirlo Mint No bueno con la capa Completo por lo menos Está 8 ¿No? Si 8 Y 12 Acá tenés Agarrocoso 12 Con las armas Este tiene todo Uh este está buenísimo Estos están Estos están buenísimos Uh mira estos pan ¿Vos qué? 6000 cada uno Opa Mmm que peligroso Que peligro Que peligro Ah pensé que era de Toxic Crusader Que tiene la banderita Estoy buscando accesorios Que me faltan de ese Que compré el otro día A mí me gustaría conseguir un Toxic Un Toxic Super amigos Si de la Liga de la Justicia La Liga de la Justicia Si El Marciano Están muy buenos El Marciano El Miracleman Miracleman Juegan Juegan Andindas Acá estoy yo Epa La versión Cuando peleabas en la UFC Versión antes de los post Antes de la pandemia Y estaba viendo este SDF1 de Macros Robotech Es de Matchbox Por lo que ven ahí en la caja Y con su caja Que es bastante importante también de mencionar Hay una figura de Street Shark que me están diciendo que es tipo santorial Yo la verdad que no la conocía Pero si conocía estos Spawns Y estos son muy buenos De los más buscados Y obviamente el Spawn navideño Porque no podía faltar para estas épocas Y me gustó bastante ese pack doble de Batman contra dos caras Y acá estoy con el responsable de todo esto El organizador Se comenta que pertenece a la mafia Motum Me dijeron ¿Es real eso? Estoy ahí Me echaron y ahora me persigue En ese momento Cell sintió el verdadero terror Yo te estaba diciendo en broma igual Pero esto se volvió turbio en dos segundos Sí, el mundo moto ya es turbio de por sí Cambiemos de tema Cambiemos de tema, por favor ¿Tiene su canal de YouTube? Exactamente Se llama The Lexy Toys Y bueno, ahí subo, muestro mi colección Y hago reseñas Impresionante la colección Bueno, muchísimas gracias Así que felicitaciones Muchísimas gracias, señor Y felicitaciones por tu canal A vos te sigo desde hace años Te sigo desde Cemento Gracias, Che Y las mejores reviews de Argentina Las van a encontrar acá Muchas gracias Lo único que quiero es que empecé a hacer Más videos sobre cosas retos Que yo sé que no te querés meter en ese campo Porque es jodido Pero estás ahí Es un plan Estamos cerca Y aparte ahora coleccionando algunas cositas Claro Así que ya estoy ahí Buenísimo Gracias, Ale No, gracias a vos, Diego, por venir ¿Viste cuando querés hacer una broma Y te sale mal? Bueno, ese fue un perfecto ejemplo Con la mafia Motu Uy, mirá El donativo troll Está 12.000 12.000 Son bastante caros, ¿no? Bastante buscados Porque el pelo siempre está hecho en el oto Este está impecable Muy bueno Y con las ermitas Que ya de por sí Muy bueno Y el astronauta 10.000 Está completito Viste que siempre apareces en la mangue Sin el casco Sí, sí, sin el casco Qué bueno Una escena Una guitarra ¿Y esto? ¿Cuánto está? Uno tenía que tener, me parece Uno tenía que tener ¿Y Capitán? Este está completo Este le falta el sombrero, ¿no? Vos estás coleccionando Yo estoy coleccionando esto Y que Y ahí está molecular ¿Qué te falta, no? No sé que me falta ¿Cuánto? Es 20 lucas Pero está flam Acá hay uno sin un brazo Pero bueno Ah, uno bate el damas Uff Este donatelo súper héroe ¿Viste el dibujante? Sí Sí Es una onda más violenta Más Muy bueno Donatelo 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 Una mezcla de Max ¿No? De Max Muy noventero Sí Estaba viendo este Superman de Kenner Este Batman Bruce Wayne Kenner ¿No es que tengo? Este, este, bueno Ese se le saca la, como la armadura Y lo dejás como Bruce Wayne Así con traje y todo Está bueno Sí, sí, está muy bueno Le faltan creo que unas partes de las, de las botas y los brazos ¿Y estos? ¿Son Joksa o son de...? Son todos Bandai Ah, Bandai Esta es Ríplica Pero los demás son Bandai Joksa no hay ¿Toy Viz? Sí, Toy Viz 3500 Pero Toy Viz de los primeros, ¿no? De los que son más parecidos a los... No de los Legends No de los, sí Cuando arrancas de ellos Este era, este era un dibujito, ¿no? De un pirata Sí Mirá vos Me acuerdo del videojuego de esto Sí Estaba muy bueno ¿No es todo lo que hay, boludo? Esto de las colecciones ¿Es la colección completa? Estaba muy bueno Sí, sí Muy bueno el videojuego ¿Qué...? Sí, de Sega, sí Sí, igual me... ¿Qué precio está esto? Acá me capturás más con esto 25 todo de... Muy bien Estelix y Obelix No aumentaron tanto No 35.000 todo el lote Sí, esos están bonitos Muy bueno el videojuego ¿Tenés algo de Toxic Avenger? ¿Algún accesorio de Toxic? Sí Sí, están las granaditas 1500 cada una ¡Oh, 1500 cada granadita! Sí Maldición Sí, me imagino Sí, me imagino Yo... La figura me salió un poquito más cara Que las dos granaditas Sí Impresionante Me atienta esta línea también O sea... Uy, eso está... Nada que ver, pero... Pero está bueno... Pero está bueno Buenos diseños Amiguitos, cierra esta cacería Me llevo el Iron Man 20 aniversario Marvel Legends Que tenía ganas Le tenía ganas Así que vamos a ver qué onda Van a ver la review Gracias acá a los chicos de Geek Addict Que también... ¿Hay algo para la gente? Así es, así es Mostramos un poquito Vamos con esta figura de Deathstroke Van a poder participar por el Deathstroke De McFarlane Toys DC Reverb Vamos a estar sorteando Así que... Después les digo cómo participar Muchísimas gracias acá a Geek Addict Ya mismo vayan a seguir a Geek Addict A sus redes sociales Y a las mías también Así se enteran de cómo participar por este Deathstroke Les mando un abrazo Y espero seguir iluminándolos En su camino del coleccionismo